Hola amigos, buen día. Me alegro mucho de que gente famosa o conocida esté dando a conocer su postura a favor del rechazo, sin miedo, porque históricamente se le permite a la gente de izquierda en las elecciones anteriores o ahora de la prueba dar su opinión, y a los del rechazo siempre se nos opacaba. No hacían funas, se burlaban de nosotros, porque seamos francos, los medios siempre han sido de izquierda. De hecho, las teleseries todos son de izquierda, los animadores son todos de izquierda, los periodistas son casi todos de izquierda. Entonces es agradable ver cómo famosos ya se están atreviendo, y hasta ahora los famosos que van por el rechazo son Cristian de la Fuente, son Jordi Castel, son Arturo Ruiz Tagle, Arturito para los que no lo conozcan, que es animador, es actor y además es humorista. Ahora, el caballero de la Vega, don Arturo, el dirigente de la Vega, Mauricio Pinilla, tenemos a Álvaro Urugolfi, el profesor Campuzano, puras personas conocidas en el medio, que han estado en programas, que han estado en matinales, Arturo Ruiz Tagle estuvo en Viña, no es menor, y van por el rechazo. Y ya sé lo que me va a decir la persona del apruebo de turno, que uno actúa mal, que el otro es fome, porque empiezan a cuestionar su talento. Da lo mismo, da lo mismo lo que aquí no estamos cuestionando el talento de nadie. Estas personas se están atreviendo, y yo estoy convencido de que muchos más famosos se van a atrever. ¿Para qué hablar de Patricia Maldonado? Eso, que estén bien, hasta luego.